Por los cerros, hacer una caminata, un trekking, una cosa así, mirando, ella ve una planta ahí que le gusta mucho, todo eso, hasta que algo sucede en ese paseo que les cambia totalmente la vida a esta pareja que tenía todo para ser feliz. Ese es más o menos como comienza el argumento de la película Vida Sexual de las Plantas, esta película chilena que se estrena este jueves y quien la protagoniza es Francisca Levine y Mario Horton. Francisca Levine está con nosotros, ¿cómo estás Francisca? Buen día. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Francisca Levine que está absolutamente dedicada al cine, al teatro, alejada de las teleseries. Y el otro día llamó la atención en una entrevista cuando dijo que para estar en la televisión había que ser, como era, entretenida o algo así. En algunos casos, me imagino que nada es tan absoluto. Bueno, esta película que retrata, hecha en Santiago, filmada en Santiago en lugares reconocibles, en un medio socioeconómico más bien alto, con dos jóvenes profesionales muy típicos, y es una historia de amor que también tiene que ver con la maternidad, con el sexo, en fin. ¿Cuánto apuestas por esta película? ¿Cuánto puede llegar masivamente en Chile, que es el gran desafío de las películas chilenas? Eso siempre es un misterio, creo, pero nosotros creo que estamos optimistas con que la película pueda atraer público por lo mismo que tú decías, como una relación de pareja, enfrentarse a esos espacios como de una película que se mete en la intimidad, que es bastante cercana a la historia y reconocible para las personas. Cuando dices que se mete a la intimidad, también hay que decir que tiene escenas eróticas bien subidas de tono, o sea, muy bien filmadas y todo, ¿te costó mucho todo eso? Bueno, siempre hay pudores que traspasar, pero también había un equipo que apoyaba mucho, que eso se pudiera hacer en confianza, estaban todos como concentrados para que nos sintiéramos cómodos. Así que eso no fue, sí, como se suele hacer, siempre los equipos son comprensivos con los pudores de los actores. Ahora, respecto a tu personaje, esta mujer de unos 35, 34 años, paisajista, en fin, que se ve enfrentada al tema, ya, bueno, ¿cuántos años tengo? ¿Ya tengo que ser mamá? ¿Tengo que tener hijos o no? ¿Qué tan representativo crees que es eso de muchas mujeres en Chile? Si tú conoces... Sí, yo creo que es una presión que la mujer siente incluso antes de esa edad, y que en muchos casos esos impulsos como por tener un hijo a veces están cubiertos por historias de amor o uno los trata como de enmarcar en la estructura social en la que estamos, pensando que formar una familia o que es con el amor de tu vida, que por eso tú quieres tener un hijo, pero mucho de lo que hay detrás también a veces es ese deseo que tú dices de ser mamá como instintivo y también la presión social que se siente, yo creo que absolutamente. ¿Y a ti en lo personal te pasa eso? Sí, o sea, a mí me gustaría ser mamá, también siento que a veces por la edad que tengo me preguntan, oye, ¿tú vas a tener hijos o tienes hijos o no tienes hijos? Es algo que desde cierta edad empieza a cruzar por la mente de las personas cuando te ven o te miran y te preguntan esas cosas. Ahora, ¿ya tienes pareja con quién podrías tener hijos? ¿Qué íntima tu pregunta? No. No, en este momento no, porque lo importante es encontrar también a quién uno, con quién decide tener un hijo, ¿no? Por supuesto. Independiente de que no hay nadie, te puede garantizar una pareja para toda la vida, pero por lo menos sí un buen papá. Claro, yo creo que eso ahí es donde se mete la película precisamente, como que el deseo de tener un hijo no solo está como la materialización de un amor, sino que también un deseo de buscar un buen padre para tu hijo y para tu descendencia, como una cosa instintiva. Ahora, lo que le pasa a este hombre y que hace que Bárbara, la protagonista, se aleje de él, uno puede tomarlo como que egoísta, que cruel, y la pone a ella en un dilema muy potente, ¿no? Como mujer, como pareja. ¿Y qué tan creíble es una historia como esa? O sea, absolutamente creo que lo que tú dices es un conflicto tan profundo y tan complejo que, por lo menos desde mi punto de vista, no admite juicio la decisión que alguien pueda tomar con respecto a algo tan traumático como que tu pareja o la persona con la que tú tenías un proyecto de vida cambia radicalmente, quedarse al lado de esa persona o decidir seguir con la vida es una opción personal. Y como nunca he estado en una situación así, no me atrevería a juzgarlo. Creo que no todas las personas tienen las mismas capacidades para afrontar los conflictos de la misma manera. Escuchame un poquito el tráiler, justamente el sonido del avance de esta película, que como digo, película chilena que se estrena este jueves, Vida sexual de las plantas. Se levanta en la mañana contento, haciendo planes. ¿Te querís casar conmigo, Rusia? Sí, po. Ya, pues casémonos entonces, po. Pero un minuto parece que fuera el mismo de antes. ¡Uh! Ven, levántate. Levántate, ayúdame. Con la juventud que tiene él y la actividad mental. No es loco pensar que su recuperación va a ser buena. Es que no sé que fue tu culpa. Bueno, yo no puedo contar más detalles, porque si no le pierde la gracia a la película, porque eso ocurre apenas se comienza y de ahí empieza todo el argumento y la trama, ¿no? De vida sexual. ¿Por qué ese título, Vida sexual de las plantas? Porque hay un discurso paralelo subterráneo en la película que es lo que a Sebastián lo mueve y le interesa siempre el Estado como interesado en los temas científicos. Y de alguna manera yo creo que quiere hacer un paralelo entre... Sebastián el director. Sebastián Bram. Entre cómo la reproducción de las flores o de las plantas y los seres humanos en llevar como ese funcionamiento de la naturaleza, aplicarlo también a nosotros que seguimos siendo todavía animales. O sea, por mucho que estemos dentro de un contexto social que hay o cada vez evolucionando más, hay algo en nosotros que está ligado, que funciona de manera más instintiva de lo que pensamos. Bueno, un gran desafío entonces está puesta por el cine chileno. Este jueves, entonces, Vida sexual de las plantas. Pero Francisca Levín también está en teatro, tiene este fin de semana las últimas dos funciones de Villa. Sí, las últimas tres. Jueves, viernes y sábado. Ok. Para quienes todavía no la han visto, gran obra de teatro que vale la pena ir a ver. Pero, como decíamos el otro día, sorprende un poco su postura respecto a la televisión, a las teleseries. Yo no voy a dejar de lado todo lo que más me gusta por una teleserie. O sea, para ti ya estás dispuesta a ganar menos plata, a vivir más sencillamente. ¿A qué? Es una mezcla. Yo creo que, claro, cuando uno ve algo así como titular, puede sonar más radical, pero yo obviamente que estoy abierta a participar en proyectos, pero cuando digo eso de que no estoy dispuesta a dejar todo votado, es que también tengo una responsabilidad y un amor por lo que he logrado hacer fuera de la televisión. Y lo defiendo, lo defiendo lo más que puedo, lo que no significa que sea algo intransable. Creo que nada es como estoy súper adentro y ahora estoy súper afuera, sino que son etapas y hay etapas donde me he ido y he vuelto cuando he podido y así ha sido. Está difícil la situación en la televisión chilena. También para las producciones dramáticas, bueno, en Mega, que es el canal que le va mejor y que se está llevando a casi todos los actores, actrices. Pero en general, ¿qué es lo más atractivo que hay en la televisión? Que tú dirías, bueno, tal vez por ahí yo podría sentirme atraída. Yo la verdad es que veo bien poca televisión y no sé, lo que he visto ahora último, porque tengo una amiga que admiro mucho, que dirige ese DocuReality Cuarto Medio, creo que ese tipo de programas son interesantes, pero que también han tenido el problema de la crisis de la televisión y no han logrado como tener un horario estable y eso perjudica, perjudica obviamente los productos que han sido pensados como para ciertos horarios y con cierto formato. Ahora, ¿por qué tú decías en una entrevista que el hecho de que tú no seas muy extrovertida te jugaba en contra para ser figura dentro, en la televisión, como que en los elencos tú empezaste a notar que no te pescaban mucho, porque ya la Francisca sabe que no es muy mediática. O sea, en un momento, creo que en un momento fue algo que quizás es lo que yo explicaba en esa entrevista, era que en el momento que yo salí, salieron varios actores, no solo yo, y que había figuras que ocupábamos como roles parecidos y que dentro de esas personas me imagino que algo tuvo que ver que yo fuera quizás menos mediática, pero no siempre, no puedo decir que eso pasa siempre. Creo que en mi caso fue un factor, obviamente, que no es lo único y yo en el fondo no tengo idea qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué es ser mediático? Aparecer, salir más, lo que tú misma dices, como ser más extrovertida o construir una carrera que es donde uno, me imagino, anda hablando todo el tiempo de lo que está haciendo, un poco tratar de construir ese personaje público que a la gente a veces le interesa y que también hay personas que trabajan más en él que otras personas. Bueno, Mario Horton, que es el coprotagonista de la película, aprovechemos de pelarlo, puesto que no ha llegado, no ha venido, lo hemos estado esperando, por si no estás escuchando. Él sí es mediático, ¿eh? Claro, pero es que hay personas que también son mediáticas por sí solos, también pasa harto con los personajes masculinos como también Benjamin Vicuña o personas femeninas que son más fuertes como imagen y que independiente de lo que hagan tienen una sonoridad y un atractivo para el público más fuerte. ¿Y eso en los equipos de trabajo de la televisión les importa mucho? Pucha, yo no sé, me estás haciendo meterme en temas que tampoco soy yo la que toma las decisiones de pensar quién se queda y quién no. Pero por lo que tú has observado, digo. Yo me imagino que sí, que debe importar que una persona tenga un atractivo para el público, por supuesto. Ahora, eso en cuanto a televisión, ¿y el teatro cómo está en Chile? ¿Se llenan las salas, no se llenan? ¿Cuesta tanto como siempre atraer al público a las salas? Yo creo que hay producciones y producciones se está haciendo harto teatro, eso es lo que por lo menos he podido ver yo y creo que está mejor que hace muchos años, pero también falta mucho por avanzar. Creo que hay salas también que han logrado mantener públicos estables, como por ejemplo el GAM, que es donde va harta gente, pero hay otras que no tanto. Pero las temáticas de las obras, por ejemplo Villa, que tiene que ver con la historia de Chile, con lo que pasó en la época de la dictadura y todo eso, ¿cuál fue la recepción? La crítica, buenísima. No, siempre, yo tengo la suerte de trabajar en esa compañía donde siempre hay público, siempre llega gente, de hecho el primer fin de semana que estaba lloviendo se caía al cielo y igual va la gente a ver el teatro y nada, por lo menos ha sido mi experiencia, no sé si podría hablar como por toda la compañía. Recordemos un poco, ¿de qué se trata Villa? Villa se trata de tres mujeres que están discutiendo qué hacer en el espacio de Villa Grimaldi, un ex centro de tortura del cual nunca hubo como a nivel, en un comienzo a nivel gobierno, nadie que se hiciera cargo de ese espacio y llegaron familiares detenidos, desaparecidos o expresos y tomaron ese lugar y hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento. Entonces, estas tres mujeres discuten sobre cuál sería la mejor manera como en el fondo de hacer memoria y de recordar lo que pasó ahí. Hay una que propone ser un museo moderno, hay otra que propone dejarlo como está, hay otra que propone ser una reconstrucción y sobre esa discusión se centra la obra. A propósito de la temática, con la muerte de Patricio Elwin volvió mucho en las conversaciones, lo que se vivió en aquella época, sobre la justicia en la medida de lo posible y todo lo demás. Y en nuestra encuesta cooperativa hoy día hay una pregunta que se le hace a la gente, esta encuesta que salió hoy, a propósito de la muerte justamente del presidente Elwin, ¿cuán reconciliado está nuestro país desde el paso de la dictadura a la democracia? Y fíjate que el 71,8% dice que medianamente reconciliado. ¿Coincides tú? ¿Tú habrías dicho lo mismo? Yo percibo también... O nada reconciliado. O sea, pude ver... Yo creo que este es un periodo donde la gente está diciendo todo lo que... Donde está pudiendo como ver con más claridad los procesos que en un momento fueron muy positivos porque se estaba en dictadura y en perspectiva, teniendo algo tan traumático encima, lo que pasaba parecían grandes avances. Pero ahora en perspectiva y viendo como el camino que eso tomó, creo que la gente con la distancia ha sido capaz de ver lo poco, bueno, se sabe o lo negociado que estuvo o lo poco valiente que fue o lo poco radical. Y ya la gente habla más, habla más que antes, opina más, se mete más, le importa más. Pero hablemos de la gente, hablemos de ti. ¿Cuál es tu visión del tema? Mi visión del tema es que, claro, por supuesto que hubo cosas que debieron ser decisiones que se tomaran más radicales. Lo mismo que estamos hablando de la obra, por ejemplo. Esa obra tiene ahora éxito y sigue siendo contingente hasta el día de hoy porque los lugares de memoria son un tema conflictivo, por ejemplo, hasta el día de hoy. Son lugares que funcionan muy precariamente y temas como ese hay infinitos. La misma constitución, lo que pasa con la educación. O sea, son problemas que explotan porque tienen la base en esa negociación que existió post-dictadura. Estamos conversando con Francisca Levín. Francisca, ¿pero tú crees que hay conciencia en las nuevas generaciones de lo que significó, de lo que costó recobrar la democracia y que hay una especie de poca valoración o desconocimiento por estos chiquillos que están tan locos? O sea, ¿no se dan cuenta de lo que era ese momento? No, yo creo que es válido que otra generación no tenga tanta conciencia como la tiene la que estuvo tan encima. O sea, creo que esa es la generación que va a remover. Porque, obviamente, quizá quien, como tú dices, vivió algo tan traumático puede valorar mucho todo lo que se avanzó después. Pero es necesario que venga una generación nueva que no tenga esa visión y tenga una postura más radical. Porque si no, estaríamos todo el día agradeciendo lo que pasa. Y nadie en realidad está tan contento. Francisca, voy a seguir tomando esta encuesta de hoy de Radio Cooperativa. Por ejemplo, dice, ¿está de acuerdo, en desacuerdo, o ni de acuerdo, ni en desacuerdo con que Chile necesita una nueva constitución? De acuerdo, dice, 73,6%. ¿Tú también? También. ¿Asamblea Constituyente o no? Sí. ¿Sí? También. También. ¿Bien radical en sus opiniones, Francisca? Yo creo que no soy tan radical. Yo conozco mucha gente que está... Imagínate, tú dijiste 70 y tanto por ciento. Sí, que está de acuerdo con que es necesaria una nueva constitución. Ahora, después, preguntas sobre la deuda con el pueblo mapuche y que se tiene que pagar. Hay una deuda, dice, 71,8%. Mira, qué interesante. ¿Tú? También creo que sí. También creo que es cosa de ver... Bueno, esto lo digo porque lo he podido conversar con otras personas. Pero ver cómo se trata el tema mediáticamente también. Desde donde se toma, uno ve que sigue siendo un pueblo que está puesto desde un lugar conflictivo. Y eso es una injusticia. Y un tema que a las mujeres no se importa mucho, que es el tema del aborto, de la despenalización del aborto. Si la gente está de acuerdo en las condiciones señaladas, tres causales, o en favor, en todas circunstancias, o en contra. Entonces, eran las opciones que dice la mayoría, el 52,8% que solo en las condiciones señaladas. Y a favor, en todas circunstancias, un 25,2%, que es más todavía que lo que dicen estar en contra. Es como curiosos los resultados también. Sí, es más amplio de lo que uno esperaría. ¿Cierto? Sí. ¿Y tú cómo te sitúas en ese punto? Porque es difícil, ¿ah? Yo creo que es opción de la mujer y que ella tendrá sus razones para hacerlo o no hacerlo. Creo que no solo son necesarias las tres causales. O sea, en todas circunstancias lo admites, crees que es un derecho. Creo que es un derecho, sí. Y por último, te cuento que no hay caso, o sea, la opinión sobre los partidos políticos, pésima, 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 en gran mayoría, y también sobre los empresarios. Entonces, ¿en quién creen? ¿A quién le creen las nuevas generaciones? ¿Dónde están puestas? ¿Dónde se apuesta? Yo creo que es un momento súper complicado y que existe una esperanza como por estas cabecillas nuevas, jóvenes que han surgido. ¿Cómo tienes? Como Giorgio Jackson, como Boric, como Camila Vallejo. Son personas que encarnan cierta credibilidad, pero que la gente todavía las ve, o las personas, o uno ya para que no me digas que digo la gente, las ve como que todavía les falta un largo camino como para poder llegar. Porque todo el resto de las personas está demasiado en lo dado, pero a la vez esa como apoliticidad que existe ahora es súper peligrosa y súper dañina para nosotros como país, porque finalmente deja las cosas estancas. Es algo, es un sentimiento también súper cultivado por la dictadura, el sentimiento apolítico. O sea, tú dirías, aunque estemos enojados, aunque no nos gusten, hay que ir a votar igual, hay que participar. Sí, por supuesto, yo también creo, sí, de todas maneras, creo que hay que participar y hay que creer y hay que meterse y hay que opinar. ¿Y tú hasta qué punto estás metida? ¿Militas en un partido? Yo, sí. ¿En cuál? Revolución Democrática. Ah, ¿tú firmaste? Yo firmé, sí. Lo que les está costando bastante a Revolución Democrática, reunir las firmas para ser un partido político. Bueno, estos temas que estamos conversando, también la educación, como decíamos, la imagen de los empresarios, todo eso también está en la película, en ese diálogo entre las dos parejas, esa noche muy bien logrado, ¿eh? Sí, sí. Que es una película que tiene mucho de amor, mucho de relaciones de pareja, muy delicadamente filmada, en todas las estaciones del año, se demoraron un año en filmarla, que ha tenido muy buenas críticas fuera de Chile, y que se estrena este jueves, entonces. Vida sexual de las blancas. Sí, los invitamos a que vayan a verla. Gracias, Francisca Levín, que te vaya súper bien, y que le vaya súper bien a la película. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau.